Es la primera vez que vengo a un lugar que en vez de servilletas te dan el papel de baño en la mesa. ¿Qué es eso? Hola, bienvenidos a Tenshin Max. Vamos a ver al gatito de nuevo. De hecho, ustedes ya lo podaron como Shinji en uno de los comentarios. Estoy pasando por aquí y creo que ya lo vi. Ya se ha vuelto famoso en mi canal El Gatito. Y bueno, vive por aquí. Y no, no lo voy a adoptar porque sí tiene dueño. Mejor lo acaricio y lo llamo cuando vaya por aquí. Y aparte yo ya tengo gatos. También les contestan una de las preguntas que me hicieron. Adiós, gato. Aquí vemos un mexicano. El sombrero. La bandera. Y un tambo. ¿Probaremos las alitas? Ok, vamos a hacer el recorrido. Aquí hay un póster. En Wings Arm. Aquí es donde vamos a comer. Ahora podemos ver los pósters. Aquí está la caja de municiones para Big Boss. Lo que yo decía que era como papel de baño. Y una cubeta. Y todos los refrigeradores de cervezas. Aquí está el sombrero. Mexicano. Y todas las botellas. Acá están las botellas de cate. Ah, y les decía que las lámparas son cascos. ¿Como salitas? Tienen la promoción de que es todas las salitas que puedes comer. ¿Es por 125? 125 por persona. Yo creo que cada uno va a querer una. Igual para probar las salitas. ¿También se puede probar la salsa, verdad? Ajá. Ajá, puedes coger, en este caso, por cada cinco una salsa. Entonces puedes ir cambiando la salsa cada ronda. Ah, ok. Igual para probar las salsas. 25 salsas va de menor a mayor. Va de menor a mayor en las salsas picosas. Salsas dulces, diferentes, tipo una pica. Y las tres barbecues. Barbecues hot, pica un poco. Barbecues toque de piña, dulce. Barbecues toque ahumada, también es dulce. Ah, ok. Eh, te digo. Eh, generalmente, en total, les trabajaría 10 para cada quien. Para que darle más seguimiento a su servicio. Entonces, puedes coger dos salsas en la primera ronda. Ah, ok. Entonces va a ser así. Sí, ok. ¿Qué salsa va a ser para tú? ¿Te habías imaginado un lugar donde en vez de lámpara tengan un casco? Es la primera vez que vengo a un lugar que en vez de servilletas te dan el papel de baño en la mesa. ¿Qué es eso? Acaban de traer los pollitos. Las alitas. Oye, eso es puro hueso. Ah, ya. Ya lo he visto. Puro hueso. Ahí está. Las pedimos con diferentes salsas. A ver qué tal son. La salsa original pica. Pica más. ¿Ves a cuál fue? La de barbequeo. Pues a de barbequeo. Pimita y limón pica menos que la original. La de mostaza y miel es dulce. De las cuatro, a mí me gustó, bueno, me gusta mucho el barbequeo. Siempre me ha gustado. De ahí, pues, la dulce. La de mostaza y miel. Ajá, la de mostaza y miel. Y a ti, ¿cuál te gustó más? Igual la de mostaza y miel me gustó. ¿La de mostaza y miel? Mira, por si no es suficiente salsa para ti. Salsa de tabasco. O sea, la original, que me la acabé que pica más salsa de tabasco. Igual la tenshi mex en el baño. No, ¿verdad? Mejor no. En la cubeta para vomitar. Ah, no, es para... Bueno, ponemos la... Ponemos las... Las alitas, los huesitos de las alitas ahí. Y ahí el... El plato que se echamos. Nos falta probar más salsas. Vamos a ver cuál elegimos. Aquí estamos esperando las otras alitas. Yo pedí ahora de Hawaian. Y pedí este de... ASEAN HOT. ¿ASEAN HOT? ¿KAMIKASE? ¿ASEAN HOT KAMIKASE? A ver, ahí está. ASEAN HOT KAMIKASE. Y... HAWAIYAN. Ahí está. Ya nos dejaron las alitas. Esta es la de HAWAIYAN. Y la de... ASEAN HOT. ASEAN HOT. Vamos a ver qué tal está. Solo quedó un triste hueso. ¿Ya? Acá también hay otra. Se llevaron la cubeta. Se llevaron la cubeta. No. Pero no se llevaron el papel de baño. Y este es un papel de baño usado. ¿Cuál es la tuya? Este es... Spicy Crip. Y la mía es de tamarindo. Ya nos llegaron ahora la ahumada. Y la de queso parmesano, ¿verdad? ¿Pero qué tiene? ¿Es ajo? Ajo y queso parmesano. Ajo y queso parmesano. Ya vamos... ¿Más de la mitad de las salsas? Acá vamos a estar. Y estas. Y parte de las otras, ¿no? Parte de las otras. La HONI, la tamarindo, la ASEAN. La ASEAN. La HONI. Faltan dos de ahí. Y después todas las picantes de allá. Menos la original que fue la primera que pedí. A ver, el partido son Cowboys. Contra... Contra broncos. O sea, vaqueros contra caballos. Es como que los patos le disparan a las escopetas. Ah, sí. Ya nos trajeron las demás. Esta, ¿cuál es? Esta es la de Teriyaki. Es Teriyaki. Teriyaki. Y... Y Happy... Happy Whills. Happy Whills se llama. Ah, ya. Es el que tiene una porción de licor. ¿Una porción de qué? De licor. ¿De licor? Uy, no. Ya nos vamos a emborrachar. Esta, ¿verdad? Sí. Esta es la de licor. Vamos a hacer el Happy de aquí. De hecho, yo creo que son las últimas. Y solo alcanzamos 12 de 17. Nos faltaron toda la línea de los picantes menos la original. Menos la original. Esa es la de la verdad. La cuenta. Chan, chan, chan. Ay, nos dieron pastillitas. ¿O qué es? Provisiones para después de la batalla. Ah, mira. Son provisiones para después de la batalla. ¿Y estos qué son? Mira, son condones. No, son toallitas húmedas, ¿no? Ah, toallitas húmedas. Ah, ok. Sí, son toallitas húmedas para que te limpies las manos. Ah, ok. Entonces, este sí era para el baño, ¿verdad? Este era para las manos. No, este es para después de comer, te limpias las manos. Sí, lo sé. Es para que te quede pegosa. Ajá. Estamos aquí en el portón, el 15 de septiembre. De hecho, aquí hay, está el payaso Eso, armando globos. Ya armamos los de acá. Y bueno, aquí tenemos las tortillas. El pan. El chile. El chile enojado. Él digo, el chile enojada. Agua. Más agua. Mucha agua. Y la promoción de 69 y puedes comer todo lo que quieras. Estamos aquí terminando de cenar en el portón. De hecho, ya armaron la estructura de globos. Hiciera la bandera. ¿De Italia? Porque esa no es la de México, nada. Le pusieron un globo dorado en medio. ¿Qué es eso? Eso no es un águila. Es la cabeza de la agilita. La cabeza de la agilita, no. Porque son dos globos. No sé, nada más se lo van de dar a los niños. Sí, mira. Está haciendo una mariposa a una niña. A ver, a ver si se puede acercar. No puedo acercarlo más. Allá. Es como una mariposa se lo dio a una niña. Pero bueno, ya terminamos de cenar. Y ahora hay que ver si hay función de la película eso. Ay, sí, cierto. La película, la primera que salió duraba más de tres horas. Esta no sé si duró tres horas. Entonces, literalmente, se nos va a agarrar a la medianoche del grito. Estando en el cine y gritando por la película. Vamos a ver el grito en el cine. Sí. Bueno, ya dimos la propina. Ya pagamos. Ah, porque igual sería de... Todavía no está en la propina. ¡Corre! ¿Dónde está la salida? No está en la propina. No nos quedará en la cuenta, ¿no? Ah, sí, la cuenta. Sí, es cierta la propina, ¿no? La propina nosotros se las damos, es cierto. ¿Dónde está la cuenta? ¿Dónde está la cuenta? Sería. Pues la dejaron. Ok, en lo que entramos al cine, vamos a ver si agarran un oso. Ahí con la garra metálica. Antes de ver la película de eso. Y aquí va. Y va en el cuello de la vaca. Ahí está. Se van a llevar la vaca azul. Ya está. Ya se la llevaron. Ok, ya va a empezar la función de eso, it. Vamos a ver qué tal está la película. ¿Cuál es la sala 15? ¿Cuál es la sala 15? Sí. Hola, bienvenida. Hola. La sala 15, por favor. Adelante, divéranse. Gracias. Gracias.